Sí, el personal de esta dependencia tomó intervención a las 4 de la mañana aproximadamente, donde dan aviso de un accidente de tránsito en la calle Ludueña y código 3111, donde estarían involucrados dos vehículos, una camioneta marca Toyota modelo Hilux y un remis. La camioneta lo impacta desde atrás al remis. Entonces, bueno, el remis sale de la calzada y la camioneta también, la camioneta se cae a un canal. La camioneta quedó ahí, recién se pudo sacar del canal y se la traslada para el secuestro acá en la dependencia. El conductor de la camioneta se encontraba en aparente estado de ebriedad, después concurrió el personal de tránsito municipal y realizó el alcotés arrojando alcoholemia positiva. 1,89. Sí, sí, no se la pudo sacar fácilmente. Ahora con la ayuda de personal de tránsito municipal, mediante una grúa se pudo sacar.